Tú mencionas una palabra que para mí es clave en estos procesos de selección y es el perfil ideal. O sea, no solamente se trata de que una persona participe presentando una carpeta de postulación con un montón de diplomas y que digamos que por el número de diplomas que tiene ya eso lo hace el perfil ideal. No, el perfil ideal es en función del cargo que se va a ejercer. Entonces, ese numeral que se eliminó fue un numeral que se eliminó de los motivos para presentar tachas y denuncias en la etapa de tachas y denuncias. ¿Qué es un poco el tema con eso? Bueno, que a ver, ese argumento muy genérico de decir es que no podemos discriminar a una persona por ejercer su profesión. O sea, el argumento no debería ser necesariamente ese porque el análisis y el debate real tiene que ser ok. Los derechos políticos, que uno de los derechos políticos es poder acceder a las funciones públicas de un país, de tu país. Sin importar en qué casos haya estado involucrado. Entonces ahí viene, esa es la regla general. O sea, la regla general es poder acceder a las funciones públicas. Pero el sistema interamericano de derechos humanos del Condúrase parte dice que se pueden imponer ciertas limitaciones a los derechos políticos. Entonces ahí viene la excepción. Y las limitaciones son o tienen que ir orientadas a que el límite que uno le va a poner a una persona sea proporcional al interés que uno quiere proteger. Entonces, ¿qué sucede? Que no podemos desconocer que hay muchos abogados que han estado involucrados en defensa técnica de casos de gran corrupción. Y no podemos desconocer que en el país hay muchas personas vinculadas a corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Que el riesgo de que estos abogados lleguen a ser fiscal general es que hay un conflicto de intereses real. O sea, son personas que tienen vínculos creados, aunque sean vínculos profesionales, pero con personas que han estado involucradas en estos casos. Entonces yo creo que el poder presentar esta tacha o denuncia sí la pudo haber dejado ahí la Junta Proponente. Pero igual quedó un numeral en ese artículo que yo creo que va a posibilitar que personas presenten tachas y denuncias contra postulantes que no sean idóneos. ¡Gracias!